Ahora vamos a ver cómo crear un USB boteable para instalar el sistema operativo Groovy Arcade en el caso de que seamos usuarios de Linux o de Mac Bueno, para esto vamos a repetir los mismos pasos que hicimos en Windows ir a la página web de este foro Allí vamos a encontrar el release del 2017 del Live CD de Groovy Arcade y haciendo clic en el primero de los enlaces de descarga nos va a llevar a una nueva pestaña de Google Drive donde deberemos localizar la imagen ISO que es el Groovy Arcade Arch 2016 para arquitectura X86 y 64 bits Una vez que descarguemos esto, yo en este caso ya lo tengo descargado en la capeta Downloads de mi usuario vamos a abrir una nueva terminal vamos a navegar hacia dicha carpeta y allí vamos a utilizar el Disk Utils vamos a hacer Disk Util List vamos a utilizar ese comando para que el Disk Util nos liste cuáles son todos los dispositivos que tenemos conectados en este caso este es el pendrive de 8 GB que tengo conectado en mi Mac y vemos que está caratulado con el Identifier Disk 4 lo que vamos a hacer es desmontarlo para que podamos escribir sobre él y luego utilizar un programa que se llama DD para poder grabar la imagen de la ISO en el USB y hacerlo boteable para esto vamos a hacer Disk Util Unmount Disk le vamos a decir que desmonte el dispositivo y le vamos a dar la ruta al dispositivo que corresponde con nuestro pendrive de 8 GB que es barra DEM barra Disk 4 le vamos a dar Enter nos va a decir que fue exitosamente desmontado y ahora vamos a hacer sudo para correr esto con privilegios de administrador DD Input File es el archivo de entrada o sea le vamos a decir cual es la imagen ISO que queremos grabar en este caso es el la imagen que nos acabamos de bajar de internet del sistema operativo GroovyArch yo ya estoy en la carpeta Downloads por eso simplemente voy a hacer GroovyArch Arch 2016 bla 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 x8664.iso ese es el archivo de entrada y el output file es el pad a nuestro dispositivo USB de 8 GB que vamos a grabar presionamos Enter y nos va a pedir el password porque estamos ejecutando ese comando en modo de administrador y una vez que introduzcamos el password va a empezar a grabar en nuestro USB de 8 GB la imagen bootable del sistema operativo GroovyArch esto va a tardar unos 5 10 minutos una vez que eso termine vamos a ver que la consola se va a destrabar ya nos va a devolver al prompt de nuestro usuario y ya vamos a estar en condiciones de retirar el USB y pasar a la siguiente fase que es conectar el USB en nuestro hardware de destino y empezar la instalación del sistema operativo 물 de vuelo que la узнаz se debe aclarar